Es un espectáculo con todo el equipo, la verdad es que lo estamos pasando muy bien, somos muy equipo. Bueno, lo más importante es que nos están ayudando en todo momento y esa ayudita, aunque parezca que no, siempre suma en los partidos. Es un torneo maravilloso, único, muy familiar. Y la verdad que, bueno, creo que al final estamos sintiendo como es todo una familia. Y mira, te soy sincero, por ahí la piel de gallina se pone, porque el equipo apoya mucho y tenés esos nervios de que todo el equipo quiere que te vaya bien. Y vos tenés que hacerlo bien, tenés una presión por ahí extra, cuando jugás que es más individual un poco. El concepto de jugar por equipos, creo que todos lo vamos a coger siempre con los brazos abiertos porque es algo que nos gusta mucho. Y luego, si añades que se juega en Madrid con el ambientazo que está habiendo todos los días, está siendo impresionante. Yo creo que deberíamos hacer más a lo largo del año. Pero sobre todo por representar a la Rafa Nacional Academy, creo que se merece muchísimo por todos los valores que transmite, por todo lo que hace por el deporte, por los chavales jóvenes, por el crecimiento del tenis, de esas personas que lo dan todo en su rendimiento y en su día a día. ¡Gracias!